... Ustedes no pertenecen a cualquier empresa o organización. La gestión investigativa tiene un fuerte componente social que busca fines superiores, como la verdad y la justicia. De ahí la particularidad que significa pertenecer a la Policía de Investigaciones de Chile. Hoy, como tú dices, 19 de junio cumplimos 80 años de vida. La verdad, las cosas... contento con la labor que se está haciendo aquí en Santa Cruz. Una unidad nueva, una unidad con funcionarios nuevos. Y nos pillan en un pie de innovación, un pie de profesionalismo, un pie de avance, un pie de poder acercarnos más a la comunidad, situación que hace tiempo nos estaba dando. La comunidad nos está percibiendo, nos está viendo cerca. Queremos, ojalá, este año empezar el inicio del camino a la construcción de un nuevo cuartel que se está haciendo para una mejor atención, tanto del usuario externo como del interno. Bueno, aquí tenemos alrededor de 24 personas, claro que entre detectives, ¿cierto?, y personal de planta y apoyo general. Los cuales, ¿cierto?, de alguna forma están cubriendo las 13 comunas, que es muy importante señalarlo. Nosotros somos una unidad que tenemos 13 comunas a cargo. Eso significa prácticamente un funcionario por comuna. Entonces, de repente se nos dificulta el tema del acceso a los lugares. Se los saludo, en nombre de la municipal de Santa Cruz, de la comunidad, de la institución, de la aniversaria. Así que, yo les saludo a todos los que se han hecho. Muchas gracias, alcalde, y lo que nos deja, sí. Gracias, muchas gracias. Para nosotros, de verdad, de verdad, muy sinceramente, es importantísimo y reconocible, porque creo que es primera vez que viene un señor alcalde a la ceremonia de izamiento del pabellón. Entonces, nos llena de orgullo, nos da un apoyo y nos da confiabilidad, ¿cierto?, en que nuestras autoridades comunales, ¿cierto?, están confiando en la policía. Los sentimientos, en este caso, de hermandad, digamos, de apoyo y de refrendar, ¿cierto?, una tradicional amistad con la Policía de Investigaciones, se hacen particularmente especiales, dado que existe, con esta unidad policial, un tremendo agrado y de trabajo en esfuerzo y en mancomunión que, digamos, que se ha logrado aquí en la comuna de Santa Cruz, razón por la cual hacen doblemente satisfactorio el poder presentar hoy día, como una institución hermana, ¿cierto?, los saludos de Caliados de Chile a la Policía de Investigaciones en su aniversario número 8, el día de hoy. Las puertas del cuartel siempre han estado abiertas. Por suerte, no necesitamos mayor preámbulo para que las ciudadanías se acercan a conversar con nosotros, a solicitar ayuda. Está el fondo directo, el 1-3-4, o viene, ¿cierto?, el directo para la atención. ¡Gracias! ¡Gracias!